Tengo una enfermedad autoinmune y tengo resistencia a la insulina también, entonces tomo ciertos medicamentos para poder regular el azúcar en mi sangre, entonces pensé que es algo que había quedado claro y sabemos que con la salud no se juega. Pero ahora que empiezo a conocer el mundo de los realities, o sea, les voy a poner un altar. Es que ustedes son de otro mundo. Desde niña he tenido nódulos y pólipos y esto se me activa, se me potencializa por muchas razones, o sea, clima, si se me bajan las defensas. Era de las cosas que a mí me preocupaba porque yo tuve una lesión en la rodilla en una filmación justo, terminé en quirófano de emergencia. Entonces de las primeras preguntas que yo hago es, oigan, ¿tenemos que ser fuertes o atletas o algo así? Y la respuesta fue no. Porque siento desconfianza, Kim, o sea, porque en la vida a veces he confiado y me ha salido mal. Siento que decepcioné a estas personas que me dedicaron un voto, su tiempo. A mí me sorprendió de manera personal mucho el cambio de la relación entre Maripili y yo. De repente, no sé en qué momento empiezo a sentirme como la Cenicienta y fue feo, porque a mí me tiene bloqueada de Instagram. ¿Y qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Kim Chantal. Y bienvenidos al Mooc Blancito. Antes que todo, la intro. Muy bien, amigos, nos encontramos con Tali García. ¡Qué emoción que haces aquí! Qué bonito volver a vernos. Un año casi pasó. No, exageré. Medio año. Medio añito, bueno, pero ya era rato. Me da muchísimo gusto verlos, verles, saber que están bien. Y gracias por la invitación. No habíamos tenido la oportunidad de coincidir desde los 50. Para los que no sabían, compartimos reality. Por eso ya tenía el placer de conocer a este mujerón. Aunque fue como... Breve mi participación. Ajá, creo que... Insípida. O sea, pasó de largo. La gente ni se acuerda. Que yo sí tuve la oportunidad de conocerte. Creo que platicamos poquito, pero lo que llegamos a platicar, me di cuenta de quién eras. Y eso me hizo muy, muy feliz. Nunca se me va a olvidar tu cara cuando tengo que contar esta anécdota. Es que yo vi entrar a Suavecito. No, vi que entraron juntos. Y me encantó como venía vestido. Y automáticamente fue como, Suavecito, ven para Cato y yo. Vamos a ser amigos. Y digo que ya sé lo que vas a contar. Y de repente llegó Kim así con cara de asesina serial. Y yo, estoy casada, tengo esto, solo quiero ser su amigo. Realmente no era mi intención como abordarlos. Pero dije, es reality, yo soy como la novia, voy a llegar a preguntar de qué están hablando. No, no, no. Siempre me cayeron perfectos desde el primer momento, pero fue chistoso. Siempre que lo cuento, lo cuento así, con gracia. Porque estaban en la misma posición que tú, pues, dentro del reality. También creo que fue a la primera mujer, diferente a chicos realities que ya ha conocido, que había compartido el proyecto, con la que platicamos. Llegamos directamente contigo, tuvimos la oportunidad de platicar. Me contaste que eras actriz y después empezaron los bandos, ¿no? De que los actores por acá, los actores por acá. Los actores, los de reality, los no sé qué. Y el primer día, recordemos, de los 50, tuviste un estrés por algo que no te había llegado. Algo que producción tenía y no había llegado. Yo, bueno, como creo que ya sabes, tengo una enfermedad autoinmune y tengo resistencia a la insulina también. Entonces, tomo ciertos medicamentos para poder regular el azúcar en mi sangre. Entonces, pensé que es algo que había quedado claro y sabemos que con la salud no se juega. Pero, bueno, también creo que era el primer día. Ese día también producción todo estuvo muy atropellado. Había 50 güeyes que controladas. 50 celebridades, pero dos horas de camino, pero varias camionetas. O sea, creo que fue más por un tema de logística. Pero sí, la realidad es que si yo estoy sin comer, sin el medicamento, se me baja el azúcar. Y, la verdad, ni te cuento lo que puede pasar. Entonces, sí, es algo que protejo y que cuido muchísimo. Es algo, de hecho, que me encargué que quedara súper, súper claro antes de entrar a la casa. Y, la verdad, es que en esta ocasión me apoyaron a full. Siempre me cuidaron en ese sentido de que pudiera yo tener mi medicación conmigo a toda hora. Pero sí, fue un reality como... Es que... Tu match con demasiado, todo pasó muy rápido. Y luego, al día siguiente, la pelea con este personaje. Sí, sí, sí. Es que... Explosivo. A lo que voy es que en ese momento que había pasado esa inconformidad, Suavecito fue contigo y como que trató de hablar, ¿no? De que, dale, controlate, cálmate, no te vayas. Ya me quiero ir, ya me quiero ir. Y al final dice, no, creo que no me quiere. Ah, creo que le caigo mal. No, Suavecito, siempre lo he dicho. Sí, ustedes de verdad son de las pocas personas que rescato y que rescaté y que dije, ellos son espectaculares. Y, en serio, aunque no nos habíamos visto, Gaby puede dar fe de eso. Que siempre me expreso súper bien de ustedes, que me encanta la pareja que son. Porque, aparte, te voy a decir una cosa. Yo, como actriz, que estoy casada con un director, sé lo difícil que es tener un matrimonio, una relación seria dentro de la industria. Pero ahora que empiezo a conocer el mundo de los realities, o sea, les voy a poner un altar. Es que ustedes son de otro mundo. Es que eso debe ser quinientas veces más difícil. Y, de verdad, qué bonito todo lo que han construido juntos sobre todo eso. O sea, que siento que hoy en día hay muchas personas que ya no creen en las familias, que ya no creen en el compromiso. Y, aunque ustedes todavía no sean papás, la verdad es que ya son una familia, así que los felicito. Y siempre lo he mencionado. Así que, suavecito. I love you so much. Aparte, te diste muy cool. Muy bien. Pues, mira, te pongo un contexto rapidísimo. Mujancito es... Yo te pregunté qué es lo que quieres comer. Y la verdad me dijiste, pues, unas carnes frías o algo así, con un vinito. No te pedí vinito, pero te traje el cafecito porque es muy temprano. Exageraste, amiga. Gracias. Yo ya me serví, ya comí, ya me llené, pero... Pensaba en algo más, pero fue lo que se pudo en este momento. Gracias, de verdad. Entonces, vamos a tener una plática muy amena y por ahí le vamos picando, comiendo y lo que se te antoje, ¿va? Échamelas. Ya sabes que es un espacio seguro para ambos. Pues, nada, después de la experiencia que tuvimos en los 50, que fue un reality que yo disfruté mucho, creo que a lo mejor fue tu primer reality, aunque tú ya habías vivido la experiencia en uno de canto, ¿cierto? Lo que pasa es que es distinto. Sí se ha filtrado por ahí la información y lo manejan como que era un reality, pero en realidad era una dinámica bien distinta. O sea, lo que se buscaba era encontrar a los protagonistas de la versión mexicana de High School Musical. O sea, se buscaban a los protagonistas de una película. Partiendo de ahí, digamos que fue un gran casting que se televisó, por así decirlo, como la preparación de estos posibles actores que iban a salir. Y en el Inter, pues, una de las partes muy importantes de ese show es que los participantes pudiéramos cantar. Yo, de hecho, no sé si lo notas, pero traigo la voz hoy súper madreada. Desde niña he tenido nódulos y pólipos. Y esto se me activa, se me potencializa por muchas razones. O sea, clima, si se me bajan las defensas. Entonces, en aquella época que tenía 16 años, llegué a quedarme prácticamente sin voz. Nivel que ya tenían que inyectarme cortisona antes de los conciertos porque yo ya no podía cantar. ¿A qué edad estabas en ese proyecto? 16 años. Entonces, ni siquiera fui yo la que determinó salir ni nada. Fue una foniatra. O sea, me llevaron al médico. La doctora dijo, bueno, Dalí claramente no está en condiciones de hacer esto. Y por eso me retiré de la competencia. Pero en realidad no era un reality. O sea, nosotros tomábamos clases todos los días. Algunas clases se grababan y se transmitían en Televisión Nacional. Como, no sé, clases de baile, de canto, de actuación. ¿Y dormías ahí? Es que también esa es otra cosa. Al principio nos tenían como en un hotel, como concentrados, por así decirlo. Pero nosotros sí teníamos acceso al mundo real. O sea, era nada más porque muchos éramos de provincia. Había gente que no era local. Entonces, era nada más como para que la producción pudiera tener control de sus habitantes. En mi caso era menor de edad. Entonces, se vuelve todavía más delicado. Pero esto era Disney en una coproducción con TV Azteca. En realidad, yo que ahora sé lo que es un reality show, no tiene nada que ver. Sé que ahora que estuve en la casa, han buscado por todos lados y la gente piensa que es el tercer reality que abandona. Pero no. En el caso de high school, pues eso fue mi condición médica. En el caso de los 50, pues tú mejor que nadie lo sabe, que lo conversamos. Yo desde un inicio quería aceptar la invitación y todo. Pero tenía mucha chamba, bendito Dios, que se interponía en cuestiones de fechas. Entonces, yo sentí que lo que pasó en los 50 es que todo estaba muy precipitado, muy apurado. Tú sabes que cuando las cosas uno las hace corriendo, a veces no salen bien. Y creo que es lo que pasó. Y ahí sí te digo, pues llegué virgencita, sin nada de experiencia. Pero aparte, a una hacienda con 50 personas que en su gran mayoría sí tenían experiencia y sabían a lo que iban. De pronto, para mí fue difícil entender como, ok, esto es ficción, esto es realidad. ¿Te acuerdas que yo siempre decía de que, oigan, llevamos no sé cuánto tiempo grabando, ¿por qué no cortamos a comer y todos se burlaban? Ahora lo entiendo. Sí, ahora que viví la casa lo entiendo perfectamente. Pero para mí, que vengo de 20 años de hacer televisión, era como, delegado, aparezca, córtenos a comer. O sea, realmente fue la ignorancia. Fue la ignorancia, mucha ignorancia. Pero igual fue una experiencia que me enseñó algo y que sin duda fue la razón por la que acepté y ahora quería hacer la casa de los famosos. Porque sentí que le debía un poquito más al público. No me gustó de pronto como las reacciones que tuve. O sea, como que yo veía la reacción cuando recibí este golpe y tal. Y aunque yo no golpeé de regreso, pues igual me sentía como avergonzada de ver cómo me puse, ¿no? O sea, yo decía, oye, hay más de talí. O sea, esa no es talí, esa acción no me define. De igual forma, todo este primer día de no entender y la logística. Siento que muchas personas se quedaron como que, ¿esta vieja qué le pasa, no? O sea, y la verdad es que en la vida real yo soy una persona que soy adaptativa, que sí soy flexible. Entonces yo tenía ganas de, indistintamente de lo que fuera que el público pudiera cambiar su percepción, que lograra como conocerme. Y después de eso ya juzgar y decir, ok, esta vieja sí nos cae bien o no nos cae bien. Y acepté desde esa sensación como de la revancha, ¿no? Ahora quiero mi revancha. Pero híjole, Kim, no sabía. Porque lo que te iba a decir es un formato completamente distinto que a pesar de ser un reality show, eres monitoreada a las 24 y 7 semanas. Es completamente distinto. Para tú llevarte como la perspectiva de quizá, ah, ahora sí me puedo aventar un reality después de vivir los 50. No sé si te pasó que en los 50 llegaste con una creencia completamente... Porque yo llegué en cero. A mí no me dijeron, me dijeron es como un juego del calamar, pero no me pusieron en contexto tal cual como eran los retos, como iba formando la semana. Palabras textuales. A mí me dijeron, es como el juego del calamar, pero sin m***a. Ah, justo, a mí también. Ah, ok, perfecto. Pero todo era nuevo. Pero todo era nuevo y al final no sé qué piensas tú, Kim, pero también yo sentí que era muy físico. Sí. O sea, era de las cosas que a mí me preocupaba porque yo tuve una lesión en la rodilla en una filmación justo, terminé en quirófano de emergencia. Entonces de las primeras preguntas que yo hago es, oigan, ¿tenemos que ser fuertes o atletas o algo así? Y la respuesta fue no. Es que incluso el primer reto, que era el de la bola, fue... ¿Te acuerdas cómo te lastimaste? Era muy físico, fuerte y agresivo. No te pasó nada, ¿verdad? Finalmente ya real, o sea... No, pero yo competí contra Dania y Dania fue la que se dio un vuelto en la cabeza y ella sí literalmente se tiró y a mí me empezó a dar como un choque de... como de ansiedad porque... Dije, si esto va a pasar todos los días, yo no sé dispuesta. Sí, sí. O sea, fíjate que medio se ha criticado el show. A mí sí me gusta. De hecho, le decía a Fernando dentro de la casa de la bebesita, oigan, en los 50 éramos felices y no lo sabíamos. Es decir, padre porque teníamos el catering, o sea, al final que si había mucha o poca, pero siempre teníamos comida. Sí me parecía a mí en lo personal que el reality es muy físico y está todo bien. A mí me encanta el tema de las competencias físicas, pero hay que saber hasta dónde. Porque una cosa es que tú digas, oye, pues a mí me gusta competir y otra cosa es que tú tengas la capacidad de competir. Sí. ¿No? Que creo que fue lo que les pasó a muchos. Pero totalmente eso que dices, Kim, o sea, yo, uno, entré virgen a los 50 y salí creyendo que entonces descubrí el hilo negro, ¿no? O sea, salí diciendo, ok, esto... Ya sé lo que es un reality. Ya sé lo que es un reality. Vénganos tu reino con la casa de los famosos. Es que es justo lo que te iba a preguntar. Ahora bien, ¿te dieron el contexto de lo que ibas a vivir dentro de la casa o tú lo aprendiste a base de anteriores producciones? Yo nunca vi la casa de los famosos. Antes de entrar, grave error. Sí. Grave error de mí ver la casa de los famosos. Desafortunada o afortunadamente, en temas personales, nosotros veníamos de unos meses bien complejos, Kim, porque mi esposo estuvo fuera de México medio año y yo también estuve trabajando intermitentemente fuera de México. Entonces, era un momento de nuestras vidas donde de verdad a mí me estaba costando mucho trabajo llevar la casa sola, pero ir a visitar a Pipe, pero llevarle a los niños. O sea, como que emocionalmente veníamos en un rush de entre el trabajo, la casa, los niños, la chamba de Pipe. Y digamos que cuando llega la oferta y decidimos y tomamos la decisión, digo, venga, sí, vamos a darle con esto. Y quizá me faltó tiempo a mí de, óyeme, sentar a hacer la tarea, prender la televisión, prender YouTube, o sea, buscar referencias para dimensionar y entender lo que era la casa de los famosos. Obviamente, sí, o sea, por parte de Telemundo, sí me dijeron como, oye, esto no es los 50. O sea, ellos sí, claro que me lo advirtieron, pero te digo, uno cuando desconoce, o sea, realmente la ignorancia, pues no te alcanzas a dimensionar. Entonces, wow, entré, wow. Te di otra perspectiva completamente del reality. Pero te digo una cosa, aún de lo que las personas puedan pensar, pues de que me escapé, o que no pude, o que me acobardé, o que no me gustó, todo lo contrario, Kim. Uno, me gustó mucho la experiencia. Creo que es una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida, de las más retadoras, pero también, o sea, siento que fue como un retiro espiritual, o sea, un taller de vida intensivo. Si yo me lo hubiese propuesto en mi vida, de voy a parar tres semanas, voy a dejar el celular, y voy a dedicarme a pensar, reflexionar, y observar la sociedad y el mundo en el que vivimos, no lo hubiera logrado jamás. ¿Por qué? Porque la vida misma, lo que te ven contando, los hijos, las redes sociales, la chamba, la vida de adulto, el SAT, o sea, ¿sabes? Es como que no, o sea, no lo hubiera logrado. Entonces, al mismo tiempo que fue algo súper retador, y que sigue siendo desde afuera, me enseñó mucho. Y hay cosas que me sorprendieron de mí misma, que me aplaudo mucho, como el temple, el autocontrol. Tú que me conociste en los 50, no sé si estás de acuerdo conmigo, en que observaste una talí... Completamente distinta. Completamente distinta. Que tiene que ver más con mi crianza, y con la persona que yo soy, y con los valores que me enseñaron mis papás. Entonces, para mí, esa parte era muy importante. Y yo, o sea, yo venía como caballo con esa meta, o sea, más allá del premio, que a ver, es un halago para mí, lo recibo con todo el amor del mundo, cuando dicen, es que tú eras la ganadora, es que tú hubieras ganado, es que me creerás y te digo que nunca ni por aquí me pasó. Como que, ay, voy a entrar y voy a ganar. O sea, más bien para mí era como... Es trabajo, el trabajo siempre es una bendición, es un trabajo que va a durar 17 semanas, voy a tratar de dar lo mejor de mí, y pues todo lo demás está en manos de Dios, ¿no? Mi meta era esa. O sea, ya viviste esta experiencia en los 50, no te gustó lo que viste de ti misma, realmente me dio vergüenza observarme, porque, insisto, creo que a mí me educaron bien, y que no lo demostré allá adentro. Entonces, esa parte me la aplaudo, y, de hecho, rescato situaciones, cosas que aprendí allá adentro, que ahora quiero como reforzar aquí afuera en mi vida. Y, por el otro lado, pues en algún momento no es un secreto, que sentí que se estaba desvirtuando, tergiversando una relación muy bonita, por cierto, que creé sin querer de manera muy natural con Lupe Rivera. Y yo tengo un compromiso afuera, y no solo un compromiso, yo tengo una familia que me ha costado muchos, muchos años de mi vida conseguir, antes de encontrar a Pipe, antes de estar casada con Gabriel, yo sí le pedía a Dios que yo sí quería tener una familia como la que quizá yo no tuve, mis papás se divorciaron cuando yo era muy chica, entonces es algo que, de verdad, yo sí le pedí a Dios que trabajé en ello, y en algún momento estaba dentro de la casa, y dije, todo eso que le he pedido a Dios, que me ha regalado, porque Dios no solo me ha bendecido, sino que me ha amado, entregándome a mis hijos, los amigos que tengo, también de hace 15, 17 años, que son mi familia, como que yo decía, eso no lo puedo perder yo por nada del mundo, ni por 200 mil dólares, ni por nada. Y algo que solamente va a durar algunos meses, es que lo que yo siempre le he dicho a las personas que consumen reality, que no esperen que en todos los formatos o en todos los reality, seas una persona completamente igual, porque las circunstancias cambian, cuando estás en bajo competencia, bajo supervivencia, bajo un reality que está de consumo, no esperes que siempre sea la misma, sí, tienes que ser real, siempre vas a ser tú, pero a lo mejor algunos te someten bajo más estrés, bajo otro tipo de trabajos internos. Yo traté de ser muy real, yo traté de ser transparente siempre, o sea, de no, para mí fue extraño, fíjate, el nombre del show es La Casa de los Famosos, partiendo de que se supone, que dentro de la casa todos deberían de ser famosos o celebridades, o como tú gustes llamarlo, para mí eso es algo muy efímero, porque yo veo mi profesión como algo más, o sea, el ser actriz para mí no está relacionado con fama, yo de hecho llevo muchos años trabajando, y siempre me he autonombrado como de perfil bajo, porque nunca he perseguido ese spotlight o verme en las revistas o en los chismes. O el reconocimiento. Más bien he buscado como, oye, poder neta, neta vivir de hacer lo que más me apasiona, poderles dar una buena vida a mis hijos, buenas oportunidades, y hasta ahí. Lo primero que me sucede entrando es que siento que hay mucha guerra de ego, o sea, que neta todos entraron en esta postura de a ver quién es más, a ver quién es más guapo, guapa, a ver, o sea, guerra de testosterona, pero de repente se sentía también como concurso de belleza. Eso a mí, al principio, me sacó de onda porque yo decía, oigan, sí se dan cuenta que son 17 semanas, ¿verdad? O sea, no podemos vivir 17 semanas en competencia interna, o sea, tenemos más bien que ponernos las pilas y ponernos chingones para los retos que nos va a poner la jefa y ganar la comida y ganar las salvaciones. O sea, como te diste cuenta en los 50 que yo soy competitiva, me gusta mucho competir, o sea, de verdad es algo que disfruto, pero de una manera sana. Incluso tienes el físico y practicas deporte, entonces creo que eso te analiza mucho. Eran los momentos dentro de la casa que a mí me gustaban mucho al principio, como de, ay, va a haber un juego donde tenemos que hacer algo como más físico, pero desafortunadamente, pues desde ese momento yo me doy cuenta que todos me quieren como anular, cancelar, ya sabes, Leslie diciéndome, no, tú no juegas, Fernando, no, tú no, no, tú no. Yo decía, cuño, pero si es lo que mejor me sale, ya sabes, o cocinar, pero pues cocinar tampoco me van a dejar, o sea, como que fui tratando de encontrar, a ver cuál puede ser mi lugarcito, a ver cuál puede ser, pero yo sí sentía que tanto ego y tanta como hostilidad desde el principio, una de dos, o no iba a ser sostenible por 17 semanas, o iba a empezar a suceder lo que ha venido sucediendo, que han comentado pues que es una de las temporadas de pronto más, no sé cómo decirlo, pues comentan que es la más agresiva, la más... Sí, es que no quiero decirlo así, pero sí, ha sido difícil. Pues han sido como más hirientes en los comentarios, en sus palabras, o la más cruel, por así decirlo también, porque no se tientan el corazón en dar un mensaje. Sí. Y qué curioso que menciones lo de los egos, porque desde realities anteriores y ahora que vimos la experiencia de este reality donde tratamos como más actores o personas que se dedican al medio tradicional, que siempre esmeritan al creador de contenido, es una etiqueta que siempre hemos tenido nosotros, porque incluso un actor muy reconocido como lo que es Serbony, Serbony siempre trató como de desmeritar a los creadores, que no éramos holgazanes o que quizá trabajábamos en algo que no servía o que no teníamos en estudio, son cosas que eran muy en específico y ahora que tú, que eres una actriz y reconocida con protagonismos importantes, que tú te sintieras así, es muy curioso para mí, ¿sabes? Sí, yo decía, pero ¿por qué? O sea, aquí todos somos iguales, ¿no? Se supone que al final, pues como en los 50, o sea, al final se supone que aquí son 50 celebridades y acá eran 23, o sea, como que para mí era increíble, fíjate, yo nunca hubiera mencionado ni siquiera porque creo que era algo que estaba de más y que iba implícito, en otras temporadas sé por qué me lo contaron, no lo vi, que cuando entraban a la casa tenían esta como primer cena y de pronto todos como que se presentaban o tenían como un speech, fíjate, quizá fue lo único que pensé y yo decía, a ver, Talí, ¿qué vas a decir cuando te presentes, no? Yo no quería ni siquiera decir que soy actriz, yo quería decir una cosa como hola, soy Talí, tengo 33 años, soy mamá de dos niños, llevo 8 años casada, soy mamá, hija, hermano, o sea, ¿sabes? como porque siento que en un reality show o interpreto desde mi vivencia en los 50, lo que la gente quiere ver son personas reales. ¿Y no tuvieron esa introducción en esta casa? Pues yo no lo sentí así, o sea, yo realmente nunca sentí que nadie se interesó de conocer a nadie y eso también me parece como hostil, pero ajá, fíjate, siempre lo menciono, no es por defender a la producción, pero tú que conoces el formato también sabes que hasta cierto punto pues hay cosas que la producción no puede controlar, o sea, la producción te contrata a ti, Kim no puede, o sea, saber si Kim va a ser buena onda, si se va a presentar, si va a saludar, si va a decir gracias, de nada, por favor, ¿no? O sea, no es algo que esté en manos de Telemundo ni de la producción. Sí, claro. Es poco mejor Kim porque dos semanas consecutivas perdieron el presupuesto, dos semanas consecutivas perdieron el presupuesto y eso está cabrón porque con el presupuesto completo yo me bajé 7 kilos en tres semanas, o sea, tú ahorita me ves y ya me ves recompuesta, no me he pesado, seguramente ya estoy regresando a mi peso como normal, pero te lo prometo que si me hubieras visto el día que salí me tiras un pano, o sea, delicado, entonces pues no es fácil tampoco para nadie trabajar o pensar o empatizar o socializar con ese nivel de estrés en el cuerpo, ¿no? El humor te cambia completamente bajo hambre, bajo estrés, bajo competencia, bajo estrategia, dices en un estrés constante. Completamente, pero bueno, a pesar de esto que te cuento de que yo percibí así el inicio, obviamente hubo personajes allá adentro que fueron duros conmigo, pero yo, mira, la divasa me decía constantemente una frase que quiero rescatar que es siempre be the bigger person, ¿no? O sea, si en tus manos estás y en tu responsabilidad está tú ser mejor, tú predicar con ejemplo, tú calladita, tú con... ¿Sabes qué? Se llama prudencia, se llama prudencia, allá adentro también hay personas que para empezar eran más grandes que yo y ya tú sabes cómo es en México, cómo te enseñan a respetar a los mayores, para mí eso era como que full importante, pero poco a poco encontré en esta sociedad con Lupe también como este apoyo, este voz y voto, este... que alguien quisiera conocerme, me dolía mucho que nadie le interesar, o sea, como ni por morbo, oye, esta vieja me cae mal, pero bueno, vamos a ver qué trae en la cabeza, ¿no? Vamos a tomarnos un cafecito y... Compartir, compartir, sí llegué a sentirme por momentos muy sola. ¿Cuál crees que fue tu rol o tu personalidad dentro de la casa? Híjole. Es que nosotros hemos examinado algún que otro reality para opinar sobre ello. A ver, a ver, ¿cuál piensas tú que fue? Y yo te digo si siento que sí, que no. Yo la verdad no te otorgo el papel de la mala, creo que no, que trataste de ser la más sensata en muchas ocasiones, como tener la cabeza fría, no trataste... Y ahora que veo otros personajes que han relucido más por ser los malos, digo, no, Tali no estaba ni en los tobillos de ser la mala. ¿Se quisieron orillar a poner como la mala? Sí, yo creo que sí, porque no sé si porque tenemos un amistad o te conozco, te tengo un cariño, a lo mejor yo no me doy cuenta de esas acciones y digo, me gustó mucho tu trabajo dentro de la casa. Gracias. Pero no creo que eras tan mala como te pintaban, vaya. Y de repente también el otro extremo es de que ¿por qué no te defiendes o por qué no se defendía o solo quiere hacerse la víctima o por qué llora? ¿Sabes qué? Particularmente en la relación con Maripili, ya lo he dicho antes, a veces me sentía como la Cenicienta, wey. Y eso no me gustaba, o sea, y ella mi madrastra, ya sabes, eso no me gustaba, pero yo decía, bueno, mira, la vida siempre te pone maestros, Kim, y te pone personas y espejos en la vida para que uno aprenda lo que está bien o lo que está mal, ¿sabes? En ese momento yo intuía, solo que me tocaba como no agachar la cabeza sino comer callada, lo que tú dices, ser tolerante, ser paciente, tal, pero siento que también me defendí cuando tuve que defenderme, cuando Cristina menciona a mis hijos, le dije, hey, ahí no, o sea, ahí sí no se equivoquen, una cosa es que yo pueda tirarme en el piso y lavarles los baños todas las veces que me lo ensucien, pero no se equivoquen, o sea, yo tonta no soy, nunca me he considerado una persona, esto de decir carácter fuerte y débil, también, uy, vuelve a ser otro cliché, es que es de carácter fuerte, porque piensan que las personas que tienen carácter fuerte no pueden ser sensibles o no pueden sentir tristeza o no se pueden frustrar, yo creo que yo nunca había llorado tanto como lloré dentro de esa casa y creo que era mi manera de sacar Kim, porque no quería lo otro, todas las, no hay personas buenas y malas, o sea, tomas una buena decisión o una mala decisión, tienes una buena reacción o tienes una mala reacción, y tampoco que esperen que todo el momento tengas buenas acciones, claro, o sea, claro, por supuesto, porque nadie es la madre Teresa Calcuta y nadie somos perfectos y siempre lo he dicho, yo no me creo perfecta, soy completamente imperfecta, el personaje que me tocó jugar, no te sabría decir cuál es, leo muchas opiniones, trato de quedarme con las buenas, lo malo trato ni de mirarlo, porque seguramente tú has pasado por ahí y es una cosa que te intoxica el alma, que te deprime los primeros días, tengo que confesarte que yo tuve muchos ataques de pánico, de ansiedad, nunca antes en mi vida me había pasado eso, entonces sí, me asusté, sí llegué a hablarle a mi mamá, a mi hermana, con mi esposo y decir, no quiero tomarme nada, o sea, como quiero poderlo hacer sola y respirar, porque es demasiada información para procesar, inclusive hasta la información bonita, o sea, por ejemplo, yo ayer fui a una alcombra roja en Antara, espectacular, la pasé muy bien, pero quizá nunca había pasado tanto tiempo dando entrevistas de una alcombra roja, fue más de una hora y mis amigos me esperaban y yo me quería ir con ellos porque me parecía una falta de respeto y no se podía, hasta esa parte es como, no difícil de procesar, solo es abayazador, es sorpresivo, ha pasado muy poco tiempo y entonces se vuelve raro que tú ahí adentro de pronto estás padeciéndolo, tratando de resolver, tratando de aguantar el hambre, tratando de ganar un reto, pero aquí la gente está conociéndote y está empatizando o no contigo y está aceptándote o no, queriéndote o no, llorando contigo o no, entonces como que al cerebro es difícil hacerle entender que por qué esta persona me quiere o me abraza o me odia. Pian pianito ayer fue mi primer salida como ya en público he estado tratando de estar en casa con los niños, con Pipe, con mis amigos, es el tercer podcast que acepto dar y obviamente lo acepté porque eres tú. Ay, gracias. Porque siento desconfianza, Kim, o sea, porque en la vida a veces he confiado y me ha salido mal, entonces como hay tanta información y ahorita todo lo que yo diga se tergiversa, fíjate que quise comentar en la publicación de uno de los habitantes algo positivo y no todo el mundo de ahí agarró que entonces eres una prisionera, no sé qué, no tienes palabra, te contradices, pero que sí soy bipolar, pero que sí múltiples personalidades. Híjole, es aterrador el nivel de odio que puede haber allá afuera, pero nunca debemos generalizar, o sea, yo la verdad es que como te digo siempre creo que los buenos son más, creo que hay más gente allá afuera consciente y queriendo ver un mundo mejor, una sociedad mejor, un entretenimiento mejor, al final este tipo de shows están destinados o estaban pensados siempre para un público familiar, ¿no? Entonces a mí me gusta pensar que esa parte es más grande que la contraparte, pero pues es duro y para nosotros como familia está siendo difícil de pronto adaptarnos. Me imagino porque muchas personas se sienten con el derecho de criticar tus acciones, tus decisiones, después de estar en una proyección tan fuerte porque déjame decirte que fuiste protagonista, fuiste de las que más se comentaba, de las que quizá más se criticaba, pero también de las que más amaron. Entonces estar en el ojo del huracán, del huracán, perdón, te vas a someter a ese tipo de crítica constante y a lo mejor es el precio de que nuevas personas te conozcan. De ese regalo, es un regalo, es un regalo, obviamente, y hacer la aclaración que me siento profundamente agradecida con el público por todo el cariño, por todos esos nuevos seguidores, es una locura para mí lo que está pasando en redes sociales. La verdad, Kim, desconozco mucho el tema. Yo solo tenía Instagram desde hace muchos años. Tampoco creas que la más experta en Instagram. Llevo días queriendo agarrarle la onda al ex y la onda a retomar YouTube. O sea, como que ahí voy. Hay algo que me decían y si hay personas que son completamente odiadas, lo vemos como personajes como, no sé, Carla Panini o algo así, como artistas que en verdad son odiados, que no tienen una pizca de amor que les dan bajo los seguidores. Pero también, una vez me comentaron que bajo más personas te van amando, más personas te van conociendo, más personas se van haciendo tu fanático, tu seguidor o como quieras llamarle, también crece el nivel de hate. Entonces, si crece tu nivel de hate es porque también está creciendo tu popularidad y como la gente te quiere y te va recibiendo. Eso me había comentado. Sí, es proporcional y lo que te digo, hay mucho agradecimiento. Yo, de hecho, me siento ahorita súper en deuda, en deuda también por haber abandonado de alguna manera la competencia y siento que decepcioné a estas personas que me dedicaron un voto, su tiempo. Pero bueno, en la vida a veces hay que tomar decisiones, tomé una decisión y ahorita mi manera de regresarle también al público, eso es, estoy tratando de estar más activa, estoy tratando de seguirles dando contenido que me lo han pedido. Yo te vi en live en TikTok y lo horrible y todo, me encanta. Oye, pero es que me tienes que enseñar, porque de verdad me vuelvo loca porque me dicen moderador y yo, ¿qué es eso? ¿Dónde se le pica? A ver, ¿cómo le hago? Pues creo que creo que lo estás haciendo muy bien, sí, te he visto muy activa. Igual yo también sigo aprendiendo, no creas, a pesar de que llevo ya varios tiempos, también estoy aprendiendo que el moderador, que a qué hora el live, qué es lo que se tiene que hacer. Yo creo que ya voy a cumplir, no sé, yo decía poquito, pero que siete años, yo creo que ya voy a cumplir el año. ¿Cuántos años tienes? Ah, yo tengo 28. Ok, yo voy a cumplir 34 ahora el 14 de marzo. Voy a escucharme como una señora, pero es que también, Kim, siento que los últimos años particularmente el tema de las redes sociales creció a la velocidad de la luz y yo que tengo dos niños chiquitos, siento que eso me ha mantenido un poco como alejada, actualizada, ajá, pero ahí voy, denme chance, creo que voy aprendiendo rápido, o sea, sí el primer día hice el osazo porque nunca pude ni siquiera como seleccionar o sé que hay algunos seguidores en particular que han estado apoyando y que yo quiero como hacerles o una mención o responder y de verdad no sé cómo, pero ahí voy a aprender, es un tema generacional también, güey, es un tema de tener hijos o no, o sea, porque no hay mucho tiempo cuando hay niños. Pero me gusta lo que estás haciendo, me gusta como lo estás subiendo, tienes que ser constante para que la gente te siga teniendo en el ojo. Pero igual me habías comentado que venías de un proyecto tan difícil como los 50 y te quería preguntar si tu intención a entrar a la casa quizá era limpiar tu imagen de lo sucedido o cuál era la imagen que tú querías dar. Exactamente lo que te decía, o sea, como que yo sí sentí que les quedé en deuda con los 50. O sea, ¿sí pensabas cambiar la percepción de la gente? Solo quería que me conocieran, no sé si cambiar la percepción, solo que el show de los 50 no era un 24-7, era un show editado bajo otras condiciones, como bien dices tú. Y obviamente iban a poner tus momentos más emblemáticos dentro. Exactamente, entonces, no sé si la frase sería quería cambiar limpiar o limpiar mi imagen. La frase sería quería que el público tuviera la oportunidad de conocer a Talí la persona, no la actriz, no la conductora, o sea, a la mujer, a la mamá, a la amiga. No sé si se logró el resultado que yo buscaba en ese poco tiempo, en estas tres semanas y media, pero yo me siento orgullosa del autocontrol, sobre todo, del temple, inclusive en las mismas galas. En los cortes comerciales de repente los panelistas se acercaban cuando me tiraban o me hacían preguntas incómodas o en la gándala con Mariana, por ejemplo, todos eran de que wow, estamos sorprendidos con tu temple, o sea, ¿cómo puedes? Yo ya le hubiera dicho, yo ya le hubiera no sé qué. Y mi respuesta siempre fue como tus ojos, eso nunca lo van a ver porque es exactamente lo que buscaron y lo que sucedió en los 50 y yo eso jamás lo voy a permitir porque eso no me representa. Como que aprendiste de eso. Aprendí la lección nunca, o sea, porque si alguien te agrede y tú te pones en ese mismo nivel, o sea, como que siento que no sucede nada, no llegas a un lugar mejor. ¿Y cuál era tu estrategia a seguir? No había estrategia, yo sí entré de verdad, o sea, Maripili nos buscó, ahí medio que nos propuso para entrar a un cuarto, yo nunca estuve en grupos de WhatsApp ni estas cosas, yo hablé mucho con ella porque ella me marcaba mucho, le doy completamente el crédito de eso a Maripili, fue una visionaria, creo que en ese sentido lo hizo muy bien porque supo elegir sus fichas, ¿no? de con quién me presento, a quién invito. ¿Y cuándo te marcó? ¿Qué te dijo? O sea, yo no sabía nada de ella, esto lo digo con mucho respeto, o sea, no tenía el gusto de conocerle, súper linda, o sea, como las dos nos introducimos, no como, oye, yo soy mamá, yo también, ella me contó, yo soy empresaria, hago esto, oye, qué chingón, felicidades, pero te digo, es que veníamos nosotros de no tener a Pip en casa seis meses, entonces, ese último mes antes de entrar a la casa, la verdad es que nos dedicamos a estar en familia, a estar en casa, la última semana antes del hotel nos fuimos a una isla a los cuatro y era tiempo para nosotros, o sea, tiempo de calidad, entonces, de repente, llamaba perdida de Whatsapp y yo, amor, perdón, te juro, no es grosería, pero es que ahorita estoy con mi familia, eso es como que yo también me mantuve, digamos, alejada, si es que se planeó o se hizo una estrategia, yo no me enteré, solo sabía que había que correr al cuarto tierra, ok, corrimos al cuarto tierra, llegaron los que llegaron, creo que todos abrazamos, es verdad que Carlos iba a ser parte del team tierra, solamente que Rome le alcanzó el cuarto, creo, no me hagas mucho caso, creo que era la melaza y creo que Carlos también, no me hagas. Sí, creo que Clovis y Rome habían comentado que no eran parte del team tierra. era un accidente, pero un bonito accidente, la verdad, porque al final, pues tierra nació así y yo amo lo que significa tierra, pero no había tal estrategia, a mí me sorprendió de manera personal mucho el cambio de la relación entre Mari Pili y yo, porque como bien te estoy diciendo, ella fue la que pues me buscó, siempre fue buena gente conmigo, yo también, de repente, no sé en qué momento empiezo a sentirme como la cenicienta y fue feo y esto, de repente, también de manera muy natural, pues no sé si recuerdas, la primera semana, Lupe hasta me nominó y eso para mí fue como guau, o sea, entre norteños, tú sabes cómo somos los norteños, o sea, siempre nos apoyamos, siempre nos echamos la mano, siempre nos buscamos. y aparte creo que era complicado porque si ya había una introducción de la estrategia que iban a hacer por cuarto, pero con Lupillo nunca nos contestó, o sea, o sea, te cuenta que a mí Mari Pili un día me dice, oye, ¿por qué no buscas tú a Lupillo? porque a mí me tiene bloqueada de Instagram, ¿quién sabe por qué? y yo le dije, ay, qué pena, no sé qué, pero bueno, pues me aventé al ruedo, dije, pues yo soy de Hermosillo, él también, y yo le mandé un mensaje todo bonito a Lupe, como que, es más, es más, exclusiva, exclusiva, debe de existir el mensaje. así existió una plática previa entre ambos. No, mira, te lo voy a mostrar para que vea porque esta es la prueba que nadie me cree porque se han inventado unos chismes horrorosos, vamos a ver si todavía está el audio que le mandé, mira, aquí está el 11 de enero a las 2.33 pm. Lupillo, un placer, aunque sea por aquí, no tenemos el gusto de conocernos, pero soy norteña igual que tú, entonces siento que nos vamos a amar, tengo esa sensación de que nos vamos a llevar muy bien. Te quiero dejar mi WhatsApp para ver si de pronto antes de que los traigan a todos a México y que ingresemos porque pues en el hotel va a estar complicado vernos y así por toda la seguridad que ponen, pero echar una platicada para ver si nos organizamos ahí para cuidarnos la espalda y ser estrategas. Yo no conozco a muchas personas de las que van a entrar, pero hay algunos que sí, entonces bueno, nada, échame un grito y nos platicamos. Beso. Y me encantó el saludos, gracias. O sea, y no me dejó en visto, pero mucho peor, me puso como saludos, gracias, y yo humillada. Bueno, esto fue toda mi relación con Lupillo Rivera, o sea, no hay más tal. Hasta que se conocieran dentro. Hasta que nos conocimos dentro, me nomina, a mí se me rompe el corazón porque la verdad es que de manera muy genuina yo siempre he sido fiel seguidora como buena norteña de los Rivera, o sea, ellos tienen un vallaje de una historia en el regional mexicano, imagínense. Entonces fue algo súper natural, o sea, lo que vieron allá adentro fue algo súper natural. Nació una amistad, una sociedad, yo creo que él empezó a sentir también mucha seguridad y confianza conmigo. Teníamos una visión como estrategas de la competencia a largo plazo. Es que es lo que te digo del principio, siento que todos pensaron en el principio, como en ¿qué tengo que decir ahorita? ¿qué tengo que demostrar ahorita? ¿qué tiene que pasar hoy? Y siento que Lupe y yo teníamos claro que oiga, no, el secreto está futuriar, tenemos que cuidarnos para siempre tener la comida, para siempre tener el punto en las nominaciones. Entonces yo creo que por eso hicimos tanto click y después ya se nos dará la oportunidad de tener un asado, convivir por fuera y tú te vas a dar cuenta de cómo yo me relaciono con mis amigos hombres. Tú te viste con suavecito ese día, seguramente pensaste esta vieja le está coqueteando a mi marido. No, no importa, porque es que así soy. Sí. Pregúntaselo a Gabo, conoces a mi ex marido, o sea, yo realmente soy una persona muy cariñosa, no me avergüenzo de eso, no siento que soy una cualquiera y no siento que eso me hace menos como mujer. Soy una mujer que desde muy pequeña siempre me he relacionado mejor con los hombres que con las mujeres. Quiero mucho, soy muy demostrativa, soy muy detallista también. A la gente le puede parecer, pueden estar de acuerdo o no, pero esa soy yo y por nada el mundo voy a cambiar y por eso en algún momento sentí que nuestra relación, que nuestra amistad, que nuestra química y alianza se estaba malinterpretando, ¿no? Para mí ya era evidente que se había malinterpretado, entonces... Y te quiero preguntar, ¿tú crees que por ese motivo, tú sabes el motivo, pero hay muchas versiones, hay muchas especulaciones? ¿Cuál fue el motivo por el cual decidiste salir? ¿Por las especulaciones? Por las especulaciones, ya había gritos afuera, este, comentarios adentro, ya carrilla interna, como de... Ya sabes, o sea, la parejita. Y era como, no men, a ver, o sea, si hay mucho cariño, si hay mucha admiración, yo de verdad deseo que esa relación sea de verdad y para siempre, porque yo tengo amigos, aquí tienes a una persona que es mi amiga de los 13 años, y eso solo sucede cuando las personas aprenden a ser recíprocas y a superar los malos momentos, porque no solo en los matrimonios, también en las relaciones con los amigos hay altas y bajas, pero yo pienso que los amigos es la familia que uno elige para vivir la vida, para compartir lo bueno y lo malo y yo veo en Lupe, o sea, grandes posibilidades de una relación bonita, prometimos presentarnos a nuestras familias cuando estuviéramos fuera y antes de que me lo preguntes, porque me lo han preguntado en todos lados, oye, pero que si a Lupillo sí le gustaste, que si Lupillo sí se enamoró, yo puedo hablar de Talía García, yo puedo hablarte de lo que yo siento y de lo que yo sentí, si existió un comentario este de, es una mujer casada, pero es una mujer muy hermosa, pero yo la voy a respetar porque es una mujer casada y los límites, bueno, pues entonces también le reconozco al hombre que sea un caballero y que sepa que oye, te puede gustar alguien, pero si ese alguien está dentro de una relación de un compromiso, que lo supo respetar, porque sí lo supo respetar, a mí Guadalupe Rivera jamás me faltó al respeto, al contrario, me acobijó, me escuchó, me apapachó cuando lo necesité, me enseñó a jugar billar, la pasamos muy bien y justo por eso no le he retirado mi apoyo, mi cariño, mi admiración, ojalá por ahí vi que ya anoche está diciendo que ya se quiere salir, parece que ya se desesperó, sin querer también tierra, pues se ha venido como desintegrando desde mi salida y no lo digo con ego, lo digo con tristeza, de verdad me gustaría por eso jefa aunque sea un videíto o algo, o sea echarles unas porras porque está duro estar ahí adentro, pero sí, esos fueron los verdaderos motivos, en algún momento llegué a mi límite con esa situación y quizá debía haberme tomado 10, 15 minutitos más y pensarlo muy bien antes de patear esa puerta, pero Dios sabe porque hace las cosas. Cuando saliste ¿qué te dijo tu familia y tu participación estuvieron de acuerdo con tu salida? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, mi familia estaba sufriendo mucho justo por la cuestión de los rumores, las especulaciones, bueno, pues ellos que sí nos conocen, que sí me conocen, tengo dos niños, Kim, o sea, dos niños que son lo más importante y lo más sagrado y lo más bonito que yo he hecho en mi vida, entonces no hay nada que pueda estar por encima de ellos y en algún momento, yo soy mucho de sobrepensar, a lo mejor es un defecto, ¿no? El overthink, pero yo futuriaba y decía, no, es que si me espero tres meses más a lo mejor sí gano los 200 mil dólares, pero pues ¿a qué costo? ¿no? De pronto sales y a lo mejor ya no tienes familia, ya no hay nada, ¿me entiendes? Nada de lo que de verdad importa, porque todo lo demás puede ser muy efímero. Es que creo que el principal reto dentro es el estrés constante de estar pensando qué está pasando fuera, cómo te está recibiendo la gente, de qué manera te está viendo, qué es lo que está pasando con tu familia, creo que es el mayor reto. Nunca me preocupó eso, Kim, o sea, nunca y era algo que me repetían constantemente de, oye, quédate tranquila, tus hijos van a estar bien, y yo decía, pero de eso yo tengo la certeza, yo tengo un mega esposo, una mega mamá, unos mega amigos, o sea, está Gabo, está Pipe, o sea, hello. Esa parte no me preocupaba, digo, hay cosas que evidentemente solo están en manos del de allá arriba, o sea, que no se pueden controlar, pero esa parte a mí nunca me quitó el sueño a pesar de lo que yo vivía en la casa o lo que fuera, yo estaba concentrada en mi juego hasta que empezaron los rumores, ahí fue cuando dije, chin, chin, se salió de mis manos, se salió de control, me hubiera encantado de verdad, de verdad que la gente, que debemos aprender a no juzgar y no solo juzgar por lo de afuera, o sea, uno observa a alguien y puedes imaginarte a esa persona, pero tú no sabes qué trae cargando a esa persona, no sabes lo que esa persona ha vivido, por lo que ha pasado, por qué se relaciona de tal o otra manera con las personas, entonces, pues ni modo, lo hecho, hecho está, el hubiera no existe y ahora me toca vivir la experiencia desde aquí afuera y pues seguir aprendiendo. ¿Y te gustaría regresar? No sé, ya así como habitante, porque siento que eso ofendería muchísimo a muchas personas porque lo ven como algo que es injusto, no sé si como habitante, pero quizás sí me gustaría a manera personal poderle dar como un cierre a mi equipo tierra, o sea, para mí, una despedida, un abrazo, convivir con ellos una última vez o por lo menos mandarles un video y saber que lo vieron, o sea, saber que hay una persona aquí afuera que ahora los ve desde afuera y los reconoce y los conoce diferente y aún así los quiero y quiero conocerlos afuera y quiero, quizás sí, esa parte como más emocional sí está muy latente. A mí sí me hubiera gustado porque había rumores que ibas a regresar. Yo pensé y dije, a mí me gustaría verla adentro otra vez. Ojos. A lo mejor, yo creo que lo que hubiera pasado es que te dijeran, puedes entrar, pero ya no vas al Team Tierra, te tienes que unir a otro cuarto. Fíjate que, o sea, ya a estas alturas, después de todo lo aprendido y vivido en las últimas semanas, claro que entraría. O sea, si me dieran la oportunidad, si la jefa me dijera, Salí, regresas, pero te pongo este reto o regresas, pero claro que lo haría y lo haría de manera personal, por gusto personal, pero también por amor al público y también por demostrarle a los míos que, oigan, puedo regresar y lucharla y hacerlos sentir orgullosos, ¿me entiendes? Claro que lo haría. No sé si eso pueda pasar, sé que en Gran Hermano ha pasado, sé que en el mismo show en otros países sí ha existido lo del repechaje. El movimiento del repechaje sigue súper fuerte, o sea, While We Speak, cuando venía de camino seguía yo viendo tweets y todo. Siguen hablando de ti. Pero de verdad, desafortunadamente, y si ni tengo más información, ni es algo que esté en mis manos, yo voy a hacer lo que el público y esa casa quiera y espere de mí. Ojalá que sigamos viendo quizá a lo mejor no como habitante, pero en una dinámica, en un mensaje, en algún tiempo que se pueda, yo lo disfrutaría mucho, yo sé que muchas personas también. ¿Y qué sigue para ti? Yo sé que todavía falta mucho de la casa, seguramente te vamos a ver ahí en las galas. Sí, bueno, obviamente firme con la casa de los famosos para lo que ellos dispongan, pero también viene el lanzamiento de mi libro, que de hecho lo pausé, por el ingreso a la casa, lo iba a lanzar en Thanksgiving, se llama Confesiones de una vieja adolescente y en realidad, Tim, te cuento, es un manual de supervivencia para la adolescencia que escribí en la pandemia, pero por la pandemia, o bueno, poquito antes de que empezara la pandemia y por la pandemia pausamos todo el proyecto y ahora lo iba a lanzar para Thanksgiving, pero para esa fecha yo ya sabía de mi ingreso a la casa, entonces dije, pues de manera muy estratégica, si me quiero esperar para después, entonces viene eso, viene el estreno de dos películas que se filmaron el año pasado, viene Entra en mi vida, que va para videocine, para sala de cine y plataformas, viene Mientras Cupido no está, que la rodé en Madrid, pues fue la película que justo venía de hacer antes de entrar a los 50 con Vadir Derbez, una comedia con un elencazo, grandes actores mexicanos y españoles también, una superproducción, se vienen también dos series, La Liberación para Prime Video, esa serie en particular me emociona mucho porque es la primera vez que yo tengo la oportunidad de actuar en inglés, es una oportunidad que venía persiguiendo desde hace muchos años porque soy bilingüe, la mitad de mi familia vive en Arizona, entonces siento que eso pudiera abrirme otras puertas, un personaje muy cool que se llama Sophie, igual elencazo, Diego Boneta, va a estar padrísima, super cool, un libreto super atípico de las historias como más locochonas que he leído, pero creo que va a gustar muchísimo y viene también un dramedy de ocho capítulos, para Star Plus a cargo de la producción de BTF, Aishlinn Derbez, Cristian Vásquez, Mariana Burelli, Dolores Heredia que también estuvo en mi película en Madrid, muy bendecida de poder haber trabajado con personas tan talentosas el año pasado, entonces todo eso que se hizo el año pasado ya lo voy a estrenar en los próximos meses. Con todo lo que me cuentas digo qué placer que pudieras estar aquí, muchas gracias. Y aparte estamos en vivo con la novena temporada del Señor de los Cielos, ahorita me tocó estrenar estando dentro de la casa, estrenamos el martes 13 de febrero y pues llevo ya seis años en el proyecto. Te vi en un estudio de grabación de música. Sí, viene Bonnie and Clyde, es que soy rapera de clóset, de eso que tú no sabías. En el 2016 cuando estaba muy fuerte el boom de Silvana sin lana, una serie que hice también para Telemundo y le fue súper bien en Netflix. Lancé con uno de mis mejores amigos y soy su fan número uno, Kim M, un rapero norteño mexicano que es talentosísimo. Lanzamos bendiciones en aquel entonces, nos fue muy bien, de hecho se abrió la posibilidad de hacer un proyecto con una disquera, con Estefano bien y que imagínate el productor de Dana Paola, o sea, se abrieron como muchas oportunidades en aquel entonces, pero yo acababa de tener a Andrés, mi hijo estaba muy pequeño, creo que como decidí enfocarme un poco más en la familia en ese momento porque mis hijos estaban muy pequeñitos todavía. Entonces digamos que ese proyecto se pausó y ahora que salí dije, no, ahora es cuando hicimos Bonnie and Clyde, ayer me mandaron el primer corte. Así se llama la canción. Bonnie and Clyde Latino. Ok. Ayer me mandaron el primer corte de la canción que ya grabamos en el estudio. La tercera semana de marzo vamos a grabar el videoclip aquí en la Ciudad de México y no es por presumir pero tengo un esposo director que es el director. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. O sea, queremos que le guste a la gente. Es una canción muy, muy cool. De verdad, muy divertida. Y pues vamos a ver. O sea, la verdad es que ahorita estoy echando todas las balas a ver por dónde es, pero Kit y yo teníamos que sacarnos esta espinita del corazón. Gracias, Kit, de hecho, por haber aceptado mi invitación porque él tiene una carrera aparte como rapero como mucho más seria, quitando la importancia de esto, sino que él sí toda su vida se ha dedicado a hacer este tipo de música y le va muy bien como artista individual. Entonces, que haya aceptado también volver a creer en mí, montarse. Pero tienes buena voz. Me gusta mucho rap. O sea, desde niña, desde los 12 años me tenías escuchando Cártel de Santa, Acuid, Eminem. O sea, siempre fui rapera de clóset. Mi abuelito se infartaba, mi mamá ni se diga. Era de, la niña, ¿por qué escucho estas cosas? Y yo, ni modo, este, chola desde chiquita de barrio, tiraba barrio y todo a esa edad. Entonces, pues mis raíces ahí están, bien presentes, orgullosas, sonorense, rapera de clóset. Esperen Bonnie y Clyde próximamente. Espero que para finales de marzo pueda estar ya todo en plataformas, tanto el videoclip editado y terminado como la canción en todas las plataformas. Ahí te vamos a estar buscando la pista. Yo disfruté mucho verte en la casa. Entonces, espero seguir viéndote en otros proyectos. No, seguir en contacto, bebé. Estoy segura que te veo. Amiga, pues muchas gracias por venir, que te diste la oportunidad del tiempecito. Espero volverte a tener aquí en el canal. Estuve en los comentarios qué otro video te gustaría ver con Tali para seguirla teniendo por aquí. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. ¿Algo que agregar? ¿Algo que decir? Nada, mandarle besos, abrazos a todo el fandom de Kim, de Suavecito. Los quiero, aquí estoy y siempre que quieras aquí voy a revisar. Muchas gracias, bebé. Nos vemos en el próximo Mukbang. Adiós. Bye. Que yo quiera Las cosas se hacen a mi manera Está muy larga mi lista de espera Un terremoto causa en mis caderas El coro está frío como un ilú Dejamos el amor en el ataúd Se mueren por mi estilo y actitud Somos trendy Y eso lo sabes ¡Suscríbete al canal!